hola qué tal estamos grabando aquí desde la ciudad de huaraz nos encontramos en un lugar un poco alejado de la ciudad pero estamos disfrutando de el paisaje maravilloso pueden observar en la parte de acá atrás tenemos uno de los ríos principales me comentan que hace algunas semanas en este río hubo un accidente y donde cayó una pareja de esposos con sus hijos hasta ahora nos comentan que no se han encontrado sigue la búsqueda sus familiares también están pidiendo ayuda a las autoridades para que los puedan encontrar cómo se llama este lugar que queda aquí en huaraz este se llama el caserío de yuyucachi es está el distrito de diciembre está al frente que hace una zona minera ya la punta del cerro de hay un lugar arqueológico que se llama hech pero caminando de acá será hora y media no a dos horas caminando hasta el cerro sí pero con carro también entonces por la parte de esa media hora ya que celebran acá celebran en julio la fiesta de san santiago san santiago 24 25 con grupos reconocidos sí acá acaso todas en la correa de todos pero en ticapampa ahí en el distrito traen grupos nacionales de agua marina armonía 10 corazón serrano los chafes pues hay gente pudiente que aprovechaba bien la mina y se han ido a lima y son gente que ya tiene una celula 3 económica fija y ellos vienen y es una fiesta y gratuito para todo el pueblo qué producto cosechan acá acá lo que cosechan es la papa el choclo el maíz no y la alfalfa zona agrícola y qué animales son los que crean acá acá como en la sierra este chancho oveja pato vaca carnetos más lo que crea la gente es este vaca vaca porque les da leche y hacen queso el que es es el río donde se partó donde cayeron este algo una pareja no hace unas semanas robert y heidi bueno amigo mío robert que hasta la fecha no se lo encuentro este río santa como se llama el río el río santa porque ya le llaman santa porque nada de santa tiene no hay personas que caen y ya no se les vuelve vuelve a encontrar el cadáver incluso hay cinco o seis años que no se les ha encontrado y es bien triste no ya ver están esto con de robert que ya cuántos días tienen desaparecidos ya 9 como hoy día 10 ya han venido gente de otros lugares están están apoyando pero con la búsqueda y con la búsqueda hay gente lo bueno es que se están solidarizando justo ayer una radio ton en carta ya que está de acá 20 minutos le correctaron algo de tres mil tantos es un pueblo bien colaborador y así no hay gente que se ha sumado me consta a mí que en la casa de heidi robert están yendo con mineral así para que el apoyo es bastante de acá solamente han encontrado su bebé dicen si ya su bebé nada más por el momento y ahorita está en la morgue todavía no lo sacan hasta que le encuentren en la familia de indicó cuántos personas y tres tres personas y ya esto ha sido una una pequeña entrevista aquí en la ciudad de ahora en que caserío y luc casi el distrito de tícapamba la pronuncia todo tu nombre a diego morales abra